Bueno caballero, de Los Rampos Moïse, en esta oportunidad de causado, hecho lamentable, justamente esta mañana, por la no... de esta madrugada, por la no señalización de franjas le ocasionó este accidente de tránsito. Así es. Lo que pasa es que las obras están haciendo muy lento, no están acá rápido, porque esta obra es para un día suficiente, pero sin embargo, han demorado, como se llama, ayer o hoy día están prácticamente, y entonces eso nos incomoda, porque yo vengo a trabajar trayendo dos personales a trabajar a las 5 de la mañana y me dejo con la sorpresa que esto no tiene señalización completa. Está a 15 metros y no hay tiempo para franjar. Y a la madrugada no hay alombrado público acá. ¿Quién se está responsable de esta obra? El nombre completo no sé de la obra. Ellos se están poniendo a rompermueyes. Sí, ellos se están poniendo a rompermueyes. Esto sucedió con usted, este accidente, ¿a qué hora? A las 5 de la mañana. Un cuarto para las 5, así. ¿Usted llevaba pasajeros? Sí, llevaba dos pasajeros. ¿Ellos salieron leves, graves? No, leves, por eso se fueron por su propio cuenta a su trabajo, por no faltarse. ¿Pero nadie ha venido a ser responsable del daño que ha causado? Según, como se llama, hay un representante, no me acuerdo su nombre, pero vino que va, como se llama, todo el gasto va, dice, pero no sé cómo se trata porque tengo que ver con un mecánico que lo vea qué condiciones de la moto, qué daño tiene, porque no soy mecánico tampoco. ¿No sabe el nombre de la persona que ha venido a ser responsable? No, 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 no me acuerdo. Porque todo es chasis y carrocería, ¿no? Chasis y carrocería y delante de la llanta, como se llama, el... el que va adelante con el señor de la llanta. Sí, sí. Toda tarde de la izquierda. ¿Como son parte de la parte delantera, chasis y carrocería? Chasis, carrocería. ¿Motor está intacto? No, se está allá, no prende, no prende. No se te rompe muy, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasó? Yo venía normal en la hora del trabajo, conjuntamente con mi esposa y... este, me da la sorpresa, o sea, desde donde está la zanja, 15 metros ahí, no había ni señal ni para costado, ni para nada. ¿Solamente costales ahí para como señalización? Ni señales, no estaba botado por intermedio, nada más, solo dos costales. Y como a mí atrás venía otra moto lineal, pensé que... o sea, yo adiviné que me iban a robar algo y yo acelero más y me da la sorpresa con esto. ¿Ya no te dio para...? Ya, ya no me dio ya, por más que freneé en la primera, este, en el primer montículo, freneé, pero ahí no pude ya como venía también con mi esposa. ¿Y ahora en este momento cómo se encuentra? Está así con golpes también, con rasguños, con... sí, hemos visualizado también que su ropa ha sido dañada. Sí, ahí estoy. Por uno, este, tengo heridas por la pierna, por el codo, en la rodilla, y ahorita no me siento bien. También se va y para allá. ¿Qué les han dicho los contratistas? Solo nos dijo que llevemos a un taller que nos recomendó y de ahí luego me llamas y al final se hizo... hasta ahorita no aparece. ¿Desde qué hora él se hizo responsable, se personó y todavía no ha venido? Como a las 8. ¿8? Ajá. Exactamente son las 10 y tal. Sí, pues. Ok.